Dime algo, si tú pudieras convertir tu espalda en literalmente cualquier objeto siempre y cuando sepas cómo funciona, ¿qué harías con ella? Bueno, yo no lo sé, pero hay un cómic que lo puede contar, se llama Columna Metallica, en la descripción te lo dejo, chao chao. El siguiente video vino por petición de Rodrigo Díaz González, bueno realmente no por Rodrigo Díaz González, sino que sinceramente leyendo lo que me pidió se me ocurrió, un universo en el que Jimmy y Eren tengan los roles invertidos, ¿cómo? Pues ya se los explico. Fue hace mucho tiempo, en la nación de Marley había un culto, culto que fue descubierto y castigado, el hijo de uno de los miembros, Eren, fue convertido en titán. Pasaron muchos años, Grisha Yager llegó a las murallas, se casó y tuvo una hija, a que sin miedo llamó Jimir, pues nadie de las murallas tampoco había escuchado ese nombre antes. Jimir era una chica callada y sin amigos, y quietecita, pues también aquellos veces en que estuvo con, yendo a visitar a alguien que podría ser su amigo en mi casa, se quedó quieta, por lo que mi casa fue vendida de esclava sexual. Llegarían los guerreros a las murallas, y ahí Eren sale de la tierra y se come a Berthold, mientras se lo come huye, de tal manera que los guerreros no lo encontraron. Así que no les quedó opción que destruir la muralla con el titán acorazado. Eren despierta en la noche Jimir como Eren de la historia original, sentiría la pérdida de su madre, mientras que Eren como Jimir de la historia original, robaría para sobrevivir. Solo se, se transformaría en titán para descubrir sus nuevas habilidades, viendo que no es muy hábil. Cuando llegó a las murallas, le quitó la ropa a un cadáver y se la puso. En una ocasión, Eren estaba en la iglesia y escuchó sobre una tal historia Reis, que iba a unirse al ejército, pero la verdad es que a Eren no le importó. Jimir se unió al ejército, y durante el simulacro del 847, muchos murieron, ya que el simulacro se volvió real y los guerreros atacaron ese día. A Ymir eso ni le va ni le vino, ya que no mostró su poder titán y tampoco conocía de tal. Los guerreros, hartos de no recibir noticias, deciden irse, no sin antes destruir el Muro Rosa, y regresan a Marley. La caída del Muro Rosa fue la razón por la que hubo otra reconquista, donde varios miembros, varios refugiados, fueron reclutados para unirse al cuerpo de explosión, entre ellos Eren. Pero Eren se hizo pasar por muerto y en la noche, sabiendo que él no podría vivir en un mundo así por la inestabilidad que provoca, se convierte en titán colosal y de una patada tapa el Muro con esa roca del Trost. La gente se da cuenta de esto, es una noticia muy muy extraña. Pasaron años, Jan quedó en primer lugar, Marco en segundo, Connie en tercero, Sasha en cuarto, Historia, Reisen en quinto y Ymir en sexto. Historia y Ymir tuvieron una relación ligeramente más que amigas, y todos se unieron a la policía militar. Ante todo esto, Marley decidió esta vez enviar al titán simio a ver como estaba todo. Así que el titán simio fue, convirtió a Ragaco en titanes, y de una manera similar a la historia original, el cuerpo de exploración haría una evacuación. En donde el titán simio se topó con Levi, Levi lo ataca y es rescatado por Pig. ¿Qué pasará en la siguiente parte? Escríbelo en los comentarios. Nos vemos en la próxima. Chau chau. Chau.